Muy buenas tardes a todos, aquí es Jablillo55 y aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo Aquí estamos de vuelta en FIFA 15 Bueno chicos, hoy os traigo el segundo capítulo de esta serie de sobres y a jugar En la serie donde yo abro sobres y juego con los jugadores que me salgan hasta completar el equipo Y bueno, primero pedir perdón por esta tardanza de subir vídeos Pero tenía un problema con el micro y se escuchaba fatal Y no iba a subir un vídeo donde se me escuchase mal la voz Así que bueno, pido perdón por eso, pero bueno, ya volvemos a tope con los vídeos Y volvemos con antiguos vídeos que dije que no iba a volver a subir por culpa de la página de monedas Pero bueno, ya tengo unas cuantas monedillas Bueno, vamos a abrir los sobres y ahora nos vemos Pues bueno, primer sobre Vamos ahí, 7500 Igual no importa, a ver que nos sale Espero que nos salga alguien bueno, tío Para poder jugar bien Y primer jugador, sí, un guaso Un plata, como no, siempre salen platas Y la equipación del Dorm Mira por donde Bueno, voy a ir colocándolo y nos vemos en el siguiente sobre Bueno chicos, siguiente sobre, 7500 Hazard en portada no hay sobre especial Así que no puedo abrir ningún sobre especial Vamos ahí, a ver que nos sale Y bueno, en Kitarian Buen jugador, buen jugador Me gusta Vale Bueno Vamos a para otro sobre, ¿no? Pues bueno chicos, tercer sobre del episodio de hoy Ya nos ha salido un porterito Y un buen jugador Bueno, siguiente sobre Lo bueno de esta serie Que me encanta Es que pruebo jugadores Que nunca pensaba Pensaría que iba a probar Y nos sale ahora Hulk Madre mía Vaya jugadores Vaya jugadores Que no están saliendo, eh Madre mía Un plata por aquí Pero bueno Hulk Increíble Bueno Vámonos al siguiente sobre Ya hemos rellenado todo Lo suplente Ahora nos queda solo El once titular Venga, hasta ahora Bueno chicos Cuarto sobre Nos faltan Unos cuantos jugadores más Ya ve que nos sale en este Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Debrick Bueno Al menos tenemos ya dos centrales Que era lo que me faltaba Más o menos De la plantilla Dos centrales Y bueno, venga Siguiente sobre Ya nos quedarán Uno o dos sobres Como mucho Bueno chicos Si nos salen ya cuatro jugadores Aquí en este sobre Pues Tenemos completado el equipo Si no tendremos que abrir Otro sobre más Nos quedan cuatro huecos Nos sale en este Penúltimo Último sobre Negredo Me gusta, eh Me está gustando el equipo De este capítulo Vale Tres jugadores Así que bueno Abriremos otro sobre Y el mejor que salga en ese sobre Pues será el que pongamos en el equipo Así que Hasta ahora Pues bueno Último sobre del capítulo A ver que nos sale Que nos salga un jugador bueno Que nos salga un jugador Creo que me falta uno de medio campo Laterales Un lateral Coutinho Madre mía Madre mía Madre mía Dos M Tres MCOs Bueno Me quedaré con Coutinho Aunque no lo ponga Porque bueno No sé a quién pondré El que mejor De esto haga Así que bueno Venga Nos vemos ya Con el equipo Formado Bueno chicos Pues así es el equipo Solo queda poner los jugadores En su posición natural Así que Ahora lo veis así Y ahora Queda así Bueno chicos He tenido que poner aquí A Negredo DMC A Reyes De lateral izquierdo A Classen De lateral izquierdo Un MCO Bueno Se te entre de química No está nada mal Para un equipo Que te salga en sobres Bueno La parte izquierda Son holandeses Y de la Son holandeses Son holandeses Eso Lo bueno Aunque no tenga química clase Cuánto química tiene Tiene 3 de química Por lo menos Tiene este 10 Tiene 9 7 7 Sello Sánchez Tiene 10 Bueno No está tan mal Así que bueno Vamos a buscar ya un rival En partido único Si queréis que juegue En temporada Tampoco tengo problema Porque tampoco importa mucho Pero bueno Nos vemos ahora En el partido Hasta ahora Bueno chicos Ya me he encontrado rival Un equipo Concept squad Valoración 80 Química 100 Y Oh Emenike Oh Holandeses Más Emenike Bueno Tampoco me dan tanto miedo Los holandeses Porque los holandeses Lo único bueno que tiene Ahí es Schneider Y Pero bueno Nada nos podemos confiar Así que venga Vamos a empezar el partido Y comenzamos sacando nosotros Nosotros tenemos a Hull Tenemos a Negredo DMC Eso sí Pero bueno Esto se puede ganar Vamos Hull Vamos Hull Vamos Hull Pégale Claro que sí Uuuu Primera jugadita del partido Vaya para dos Me ha hecho Krull Puede ser Krull No lo sé No me El pase de la vida Dado Negredo Para Ideye Que le ha quitado el puesto Delantero centro Si hubiera Si fuera de la primera Madre mía No sabes que jugar No sabes que jugar ¿Soy buena? Que buena Que buen balón para Ideye Te frena Penalti Penalti Minuto 10 de partido Penalti En favor Madre mía Espero no fallarlo Como lo falle Me voy a rayar Vaya penalti Me ha hecho Me ha agarrado Me ha tirado Madre mía Ideye Muy bien Ideye Bien hecho Vale cuidado con Krull Que es bueno Parando penalti Ahí estamos Venga lo vamos a tirar Con Negredo Que es el capitán Del equipo Vamos allá Negredo No me gustan Los jugadores zurdos Pero bueno Es lo que hay Y vamos Primer golito 1-0 Minuto 10 de penalti Y gol de Negredo Muy bien Muy bien Vale Ese balón era malísimo Vale cuidado con esa Con la contra Que bien Puedo venir Puedo venirse Puedo venirse Puedo venirse Iiii Coutinho No me falle eso Por Dios El Handicap El Handicap Tiene mucho Mucho juego O sea Tiene mucho que ver Iiii Me la vuelva para Krull Nuevo centro Fuera juego Fuera juego Si viene Fuera juego Reyes Palabra de aquí Toca ahí Fácil Si el fútbol Es fácil Hombre Si sabes jugar Si sabes jugar Es muy fácil Vamos a ir de allí No te la dejes atrás Vale Ojo con Ojo Ojo con esta Puede venir Eh Mano Vaya mano Que ha sacado ahí Y hemos jugado bastante bien Su rival Mi rival No ha hecho prácticamente nada No me ha llegado a la puerta Ese último Ha sido la única que ha llegado Esa es buena Vamos Fischer Vamos Fischer Llega Ahí Tío No me falle eso Por Dios Estamos teniendo control absoluto del partido Y ellos van a llegar una vez Vamos a sacar aquí Nunca he hecho esto A ver si me sale Tiii Uff La saca el defensa Tío ¿Cómo se hace esto? Es que nunca Nunca lo he hecho Nunca Siempre me gusta sacar el córner así Para hacer esto Para hacer esto Y para hacer esto Vale acaba la primera parte 1-0 Contra absoluto Ya he dicho del partido No está haciendo nada Mi rival Está metido ahí atrás Y haciendo lo que puede El Handicap Yo creo que el Handicap Tiene mucho que ver ¿Has visto? Un tiro 57 de posición Yo Yo 8 tiros Soy a puerta El ninguno a puerta Pero el sistema de pase Tiene 38% Nada que hacer Así que bueno Vamos Para la segunda parte Directamente Vamos allá A ver si consigo marcar Otro golito rápido Y que se vaya el partido Porque ya Si se vaya el partido No jugaré otro partido Lo dejaré así A ver Cuidado Uy Me nique Cuidado que empieza fuerte La segunda parte Mi rival Con la jugada esa Ay Vamos Negredo Hombre Cuidado con mi rival Que va con papel Si que tiene buen tiro Cuidado Ojo Está animando mi rival Minuto 48 De segunda parte Ya lleva dos tiros Hay que tener cuidado Hay que Hay que volver a como estábamos antes Estábamos perfectamente Bueno Vamos a tenerla Genredo Toca ahí de cara Toca aquí Toca ahí Con paredes Se hace todo mucho más fácil Vamos Hulk No está haciendo nada Dásela ahí Dásela Que buena Que buena Ay yo Vaya paladón Madre mía Vaya paladada Ha hecho cruel ahí Bueno para Hulk Después de perder a Hulk Ah Te está yendo mucho En Hulk Que buena Vaya tiro de Hulk Tío Vaya paladón Se le está salvando El partido del portero Que le estoy dando Un baño Cinco cornes Vale 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 El equipo ahí Vale Tío Hostia Ojo 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 Ay vaya gol de Hulk Bueno 0-2 Minutos 64 Minutos 64 Hulk De calma Con ese golazo Que ha marcado Golazo en toda regla Vamos a ver la repetición Porque ha sido un antiguo golazo Como la ha pegado Como ha definido ahí Hulk Mira, mira, mira Mira como ha entrado Madre mía Vaya golazo Vaya golazo Bueno 2-0 Minutos 64 Vamos Coutinho Dásela Que buena Que buena tío No Tío Madre mía Como me están fallando Mis jugadores Increíble Que le podría haber metido Ya una gola Se va Tirada de cable Tirada de cable Tenemos tirada de cable Ojo Tenemos tirada de cable En el minuto 70 Más o menos Increíble partido Ha sido Un baño total De cabo a rabo Vamos a ver la estadística 2-0 Podría haber sido Mucho más apultada Ya veis 14 tiros Nueva puerta Posición 58 Mi rival 4 tiros Una puerta Posición 42 Es lo que hay Así que bueno Aquí acabamos El episodio Con esta tirada De cable Espectacular Con este gran partido Así que Si queréis más Vídeos De este tipo Tenemos que llegar A 150 likes Y subiré otro No sé Que día Subiré otro Pero si llegamos A los 150 likes Pues lo subiré Y haré un punto 2.0 Porque en el anterior episodio No llegamos a 150 likes Así que este No ha podido ser En 2.0 Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós